En estos 14 días de campaña, el candidato a senador por Morena, Cuauhtémoc Ochoa, se comprometió a impulsar una agenda legislativa a favor de la igualdad sustantiva y la diversidad sexual. Durante sus encuentros con la comunidad transgénero y otros colectivos, Cuauhtémoc Ochoa aseguró que de llegar al Senado de la República, trabajará para promover la armonización legislativa en todo el país, para el reconocimiento de sus derechos y protección a una vida libre de violencia, ya que aún sufren discriminación en todos los ámbitos. Asimismo, se reunió con integrantes de la Asociación Hidalguense para la protección de animales. Coincido en que es necesario garantizar el bienestar de los animales. Estoy consciente que en una demanda creciente por ello, es necesario facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de bienestar animal, al fin de expedir una ley de concurrencia que fije los parámetros mínimos para prevenir el maltrato y garantizar su trato digno, que sin duda nos permitirá disminuir la violencia en todas sus expresiones, expresó Cuauhtémoc Ochoa. Respecto a la guerra sucia, Cuauhtémoc Ochoa advirtió que es evidente la desesperación, porque la ventaja de Morena es evidente, ya que siete de cada diez hidalguenses piensan votar por Morena.